2 de la mañana, 40 minutos. ¿Qué hago acá? 2 de la mañana, 40 minutos. Salimos a las 9 de la noche, llegamos recién y la situación es la siguiente. El vuelo sale a las 7 de la mañana. Traté de dormir algo. Llegamos temprano, 8 de la mañana y ya empezamos a meter actividades. Señoras y señores, bienvenido, amiguita, amiguita. Esto es por el destino, una nueva historia, un nuevo viaje. Estamos arrancando. Esta vez va a ser corto en realidad el vuelo. Nos vamos a Santiago de Chile. ¿Hacía rato tenía que ir a Chile? Bueno, vamos a conocer Chile. Por ende, bienvenidos una vez más al aeropuerto Ezeiza y les digo a dónde estaba. Ahí. Hola. Yo soy Mauro y esto es Mauro en Destino. Dato que suma. Si sos argentino y no te olvides, si llevas cámaras, computadoras y demás, declararlo antes de salir acá, en el stand de la FIP. Viene bien porque después cuando volvés no tenés ningún tipo de inconveniente. Pasás, registrás todo lo que llevas de tecnología. De esas cosas que después te pueden decir, eso usted lo compras fuera, bueno, lo registrás y te olvidás. Dato que siempre suma. Acordate, acá, el stand de la FIP. Acá atrás tenés el nuevo control de migración, inaugurado hace muy poquito, muy práctico. En vez de pasar por una cabina, si sos ciudadano argentino mayor de 18 años, te acercás, ponés el pasaporte, te abre la primera puerta, te saca la foto, ponés tu dedo y ya entrás a zona de embarque. Cosas que va sumando la parte internacional de aeropuertos solamente para argentinos en el momento de salir del país. Bueno, dejamos atrás el Dutty. En realidad, ya con el tema del cambio del dólar para los argentinos no nos conviene mucho. Y te soy sincero, no es el Dutty más barato de todos los que he visto. Pero, por ende, dato que te tiro. Sí, lo que incorporaron es toda una cuestión de condimentos, que para el que es extranjero está buenísimo. Hay mucho condimento, mucha cuestión de la Patagonia para llevarse gustos y sabores. Si alguno viene de afuera y se va desde Saiza, bueno, sepan que el aeropuerto de Argentina tiene ese extra que está, la verdad que está buenísimo. Los perfumes están caros. Y sí, hay alguno que otro que por ahí está en ofertón, pero están caros los perfumes. Y la bebida, nada, tenés que enganchar a un ofertón. Nosotros seguimos, 4 y 20 de la mañana, salimos en dos horitas ya rumbo a Santiago de Chile, el Mauro Andestino. Bueno, les cuento la situación. De acá nos vamos a Santiago, 7 y cuarto sal el vuelo. Hicimos una parada de Priority para aprovechar un poquito del tiempo y comer algo también, de paso. Vamos a Santiago. Podemos ir, por supuesto, y llegar hasta Santiago con un transfer, un Uber o algo por el estilo. Pero no hay un colectivo que te lleva desde el aeropuerto de Santiago hasta el centro. Vamos a averiguar cuánto sale. Vamos a tirar toda la data posible y vamos a hacer el recorrido de ese colectivo que nos va a llevar al centro de Santiago. ¿Cómo se llaman? Pablo. Pablo. Pablo Chávez. ¿Y tu nombre? Cecilia. Cecilia, ¿cuántos estás? Ah, 4, no, 3 y medio. ¿3 y medio? ¿Vos, Pablo? 11 años. ¿11 años? Sí. ¿Montón? Ah, estás suborita, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero bien, bien, contento. Aquí estamos, disfrutando de la oficina. ¿Disfrutando de la oficina? ¿Te gusta? Muy linda. Sí, sí. Sí, sí. 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 Gracias por ver el video. Hicimos migraciones, hicimos todo lo que había que hacer, ahora tenemos que salir a buscar el colectivo, ya estamos en Santiago de Chile, vuelo tranquilo, dos horitas, menos de dos horitas la verdad, fue bastante rápido la historia, largo para uno que no es de capital y un vuelo de dos horas para nosotros termino siendo un viaje de doce horas en este momento, bastante. Vamos a buscar entonces donde se compra el ticket para el colectivo, sigamos en servicio público hasta el centro. Bueno, ahí compramos, 3.400 el viaje de ida y vuelta, y de vuelta debe ser, nada, yo ya saqué el ida y vuelta del aeropuerto al centro, y de centro del aeropuerto sale 3.400 pesos chilenos, y si es solamente el ida sale 1.900 pesos chilenos. Bien, acá lo tengo, acá está. Nosotros en realidad podríamos ir a la estación Héroes, pero lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la estación Pajaritos, porque quiero que vean donde es el conector con el subte, por si alguno tiene que ir a algún otro lado que no es el centro, bueno, saber donde tiene que tomar el subte. Entonces, ¿para dónde vamos? Vamos a la parada, Los Pajaritos. Es bastante corta la vuelta hasta Pajaritos en el bus, llegamos ya a la estación Pajaritos, de acá conectamos con el subte y nos vamos para el centro. Recorda que acá haces la conexión y después cuando volvés, podés saber también o en Los Héroes o en Pajaritos que podés conectar para hacer el transfer hacia el aeropuerto. Bien, seguimos viajes rumbo al centro, dale. El subte no te acepta tarjeta de crédito, ni tampoco te acepta otro tipo de moneda, solamente pesos chileno, por ende es muy importante que si vas a hacer la combinación con el subte, cambies pesos chilenos en el aeropuerto. No es la mejor tasa de cambio, ya lo sé, pero la dificultad de que no te aceptan la tarjeta para poder comprar el pase de subte, bueno, te frena bastante. Así que ya sabés, ahora le voy a tener que pedir al del colectivo que me lleva a esta estación Los Héroes. Vamos a ver si me hace la segunda. Dato útil, acabo de comprar mi tarjeta, se llama VIP, ahí está, de forma correcta, es la tarjeta de subte. Esta te sirve para manejarte en el subte o en todos los transportes metropolitanos de la ciudad de Santiago. Sale en 1550 pesos chilenos el plástico y a eso después le cargas los viajes. Yo cargué 8 viajes que están más o menos en torno a los 5500 pesos, como para que más o menos tengas una idea. Pero el plástico no se afás de pagarlo y por lo que entendí, no te devuelven la plata, por ende va a ser un souvenir que me voy a llevar. Así que ya sabés, subte en Santiago, acuérdate, la tarjeta VIP y la tenés que comprar en esos expendios que están ahí. Recordá que no aceptan tarjeta de crédito y también recordá que es con pesos chilenos, no hay otro tipo de moneda. Bien, a viajar en el subte. Bueno, aprendí a dar lección entonces. Si venís a Chile, sabés que el efectivo para el transporte público es importante. Vas a tener que cambiar sí o sí dentro del aeropuerto y ahí podés venir a los pajaritos y los héroes, o los héroes en caso, y cambiar y comprar tu pase VIP que es el que te deja andar en el transporte público en Santiago. Bueno, de movida, le quiero agradecer a la gente de cada colectivo que le conté lo que me había pasado y me dejaron subir para ir hasta la estación Los Héroes. Así que dale, seguimos camino. Me gusta cuando me pasan estas cosas. Puede fallar, todo puede fallar. Ay, pues se ha reído. Ahí atrás está la estación Los Héroes, acá está el bus. Ahora sí, bajamos, llegamos y nos vamos para la zona del alojamiento. Es en la zona de plaza de armas, me dieron más o menos la indicación de cómo llegar. Recuerden, cada vez que hagan un viaje a una ciudad, bajarse los mapas, ¿bien? Para así, si no tienen internet, no tienen ningún tipo de problema para contactarse y para saber dónde están parados y cómo llegar a cada uno de los lugares. Amigos, bueno, ya estamos. Hicimos la transferencia. Nos encontramos con varios problemas. Los pudimos resolver entre todos. Y acá estamos, en Santiago de Chile ya, para empezar a hacer la recorrida. Mi nombre es Mauro, esto es Mauro en Destino. Espero que les sirva toda la data que surgió en este de arriba a Chile. Un poco complicado, pero bueno, ya estamos para pasear. Así que quédense, llevo más videos. Dale, nos espero en el próximo. Chau, chau. Chau.